...muy feliz Día Mundial del Turismo a todos los actores y a todos los que trabajan día a día para seguir posicionando a la ciudad de Corrientes y a la provincia de Corrientes como un destino turístico porque realmente tanto del municipio como del gobierno se viene trabajando con esa estrategia, con esa visión y con el convencimiento de que es uno de los sectores que más desarrollo puede generar en la ciudad y la provincia y también ese desarrollo que venga de la mano de la generación de empleo para vecinos. Volver a la presencialidad hoy con este acto, realmente estuvimos muy unidos durante toda la pandemia lo seguimos estando pero quizás con esos lazos más fortalecidos, tanto entre nosotros, entre todo el sector privado como con el Estado, en este caso con la provincia de Corrientes, con el ministro, con todo su equipo el gobierno provincial que ha tomado acciones también en favor de todo nuestro sector y bueno, ahora más que nunca celebrando esta posibilidad de volver a trabajar y jugar en otra liga como decía el ministro donde vamos a poder posicionar a Corrientes como realmente lo veníamos haciendo hasta antes de la pandemia. Es una información y algo que se dio a conocer que no viene de la nada sino que viene producto de un trabajo de planificación, de un trabajo metódico con una visión de largo plazo que se viene realizando tanto con el ministro Sebastián Eslovallen como con todo el equipo del municipio para seguir posicionando Corrientes como un destino importante en el mapa nacional y obviamente en lo regional y obviamente que medios nacionales posicionen a la playa de la Satí como la quinta playa más linda de la Argentina la verdad que es un orgullo y nos invita a seguir trabajando para poder seguir mejorando cada uno de los servicios que tenemos y que eso haga que se potencie el turismo en la ciudad. Por un lado trabajamos mucho en todo lo que fue los protocolos hace 15 días presentamos conjuntamente con el ministerio los protocolos a nación para el ingreso de los turistas extranjeros nuevamente el gobierno provincial así como lo hizo con los turistas argentinos ahora también exime del pago del PCR a los turistas internacionales lo cual es una ventaja y además colabora también acompañando al sector privado en la formalización porque cualquier turista internacional que tenga los servicios contratados en un establecimiento inscripto en la provincia va a poder tenerlo de manera gratuita por venir a Corrientes por Turismo Que esto sirva de combustible para el sector turístico que fue uno de los más golpeados a lo largo de la pandemia y que sirva de combustible para poder reactivarlos trabajando todos juntos desde el gobierno provincial desde el municipio y con todos los actores del sector privado para que pongamos de vuelta al turismo de Corrientes en esa dinámica que tanto necesita y que obviamente hará que la provincia y la ciudad se desarrollen también